...un nuevo siglo, un nuevo milenio, se perfilan nuevos requerimientos, nuevos desafíos, otras concepciones, pero sobre todo actitud de quienes propician el cambio en todos los órdenes. Estamos organizados, revisaremos desde luego nuestros sistemas de trabajo, y, por supuesto, medir el gasto en términos de productividad. Hoy, con este movimiento social que encabeza Aguirre Rivero, se trastocan viejos moldes de hacer política, se abre una nueva época y un nuevo grupo político, se termina el sentido de pertenencia incondicional hacia los partidos, se abre la inteligencia y se conquista la libertad, y desde luego se avanza en la construcción de la democracia. La experiencia, cuando es bien intencionada, cuando se aprovecha para el bien del pueblo, vale mucho. Cuando se desea llegar a los espacios de poder para construir un futuro mejor para Guerrero y nuestras familias. En Guerrero, necesitamos del perfil de Ángel Aguirre Rivero. Requerimos del líder visionario, del estratega, del humanista, que nos guíe, junto con todos nosotros, a construir un guerrero más progresista. Esto será posible con un gobierno honesto y trabajador, con una sociedad trabajadora, con jóvenes con ahínco al estudio, todos haciendo lo mejor que podamos desde nuestra trinchera para construir el nuevo estado de Guerrero. Necesitamos de una buena administración, de un buen equipo de trabajo, pero necesitamos de un gestor, como lo ha demostrado ser Ángel Aguirre Rivero. ¡Un hombre! ¡Un hombre!